Bueno, la verdad es que se dicen muchas cosas y algunas inexactas, pero bueno, sí que debo decirles que en ese sentido, con respecto a los ordenanzas fiscales, estamos trabajando, se van a llevar a las distintas comisiones informativas y estamos hablando con los distintos grupos políticos para que sean de su conformidad y podamos llevarlas al pleno y sean aprobadas con la mayoría de los grupos políticos. Es lo que lo puedo decir ahora mismo, estamos hablando y negociando, como decía, con todos los grupos, de manera que vamos a dar tiempo hasta que se celebre las comisiones informativas, es lo que lo puedo decir. Gracias.